Amigos de San José, qué bueno podernos encontrar en esta noche de 24 de febrero. Siempre a las 9 de la noche estamos con ustedes para acompañarlos en esta oración de la noche. Antes de ir a la cama, antes de dormir, antes de descansar en manos de nuestro Padre Celestial, consagramos un momento de oración muy corto para acompañarlos en una situación específica de nuestra existencia, de nuestra vida. A todos ustedes desde la Arquidiócesis de Manizales les mandamos un abrazo y una bendición. Queremos que todos ustedes nos apoyen con la evangelización. Estamos muy cerca de llegar a los 100.000 suscriptores en este canal, entonces le pedimos que esta oración usted la envíe. Y no solamente la envíe, sino que también le diga a sus amigos y familiares que se suscriba al canal, que si quiere también active la campanita para que todo lo que producimos y realizamos desde la Arquidiócesis de Manizales les pueda llegar a todos ustedes. También si quieren le pueden poner el pulgarcito arriba y así también la misma plataforma de YouTube recomienda este canal a otras personas que consumen contenido católico. Qué bueno, como lo he dicho, estar con ustedes en este comienzo del tiempo de cuaresma, en este camino hacia la Pascua, en este camino o éxodo pascual que llamamos en la Iglesia Católica. Qué bueno podernos encontrar para encomendar nuestra vida a Dios. Dios dice en la Sagrada Escritura que si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Hay una certeza y una seguridad en tu vida y en mi vida que Cristo el Señor siempre reina en nuestras vidas. Y por lo tanto las artimañas del enemigo, las tentaciones, todo eso queda vencido por Satanás, queda vencido por la fuerza. Satanás queda vencido por la fuerza de Cristo el Señor. Precisamente este próximo domingo comenzamos una serie de predicaciones a las 8 de la noche y este domingo les voy a predicar sobre cómo vencer las tentaciones. Muy atentos todos porque el domingo a las 8 de la noche estaré predicando sobre las tentaciones y cómo vencerlas por este canal para que ustedes estén pendientes y para que ustedes puedan conectarse y recibir esta predicación de la poderosa palabra de Dios. A todas las personas, les recuerdo, a todos los amigos de San José que me están escuchando, les quiero recordar que hemos enviado en este momento, digamos, dos libros y un pequeño fascículo. Todos ustedes amigos de San José, si no lo tienen, lo pueden pedir al número de WhatsApp del Arquidiócesis. Recuerden, en primer lugar, hemos recibido a la sombra del Padre. Hace 8 días recibimos un pequeño e-book para preparar el tiempo de cuaresma y los silencios de San José. Si usted no lo tiene, pídalo. Es un libro muy recomendado para crecer en el amor al patriarca San José y también para crecer espiritualmente en los silencios de San José. Hoy quiero acompañarlos, ya vamos a comenzar nuestra oración. Hoy quiero acompañar a las personas que están pasando por un momento de tristeza, de soledad, de amargura espiritual. Es muy común en la vida cristiana tener momentos de angustia, de depresión. A veces pasamos por esos momentos sombríos, de angustia existencial. Algunos han dicho que la enfermedad, la peor enfermedad del siglo XXI es la depresión. Y Jesús viene a restaurar nuestras tristezas. Jesús viene a decir, yo estoy contigo, no temas. Pero es importante permitir que Él venga a iluminar la oscuridad, la tristeza que hay en nuestras vidas. Hoy quiero entonces acompañar a todas las personas. Esta oración le sirve a usted. De pronto usted no está pasando por un momento de angustia, pero puede interceder por su familiar, por su amigo, por su hermano, por su compañero de comunidad, que quizás puede estar pasando un momento difícil. Un momento donde uno hasta puede llegar a perder un poco la fe porque uno se pregunta, bueno, Señor, ¿y tú dónde estás? No olviden que nosotros los cristianos también podemos pasar por momentos difíciles de depresión. En la Sagrada Escritura hay testimonio de grandes hombres que pasaron por momentos difíciles. Aquí a la cabeza se me viene Elías, que después de haber vencido a todos esos dioses extranjeros, a sus sacerdotes de Baal, 450, es perseguido por la esposa del rey Ahab y Jezabel. Y en ese momento él sufre de una depresión. Después de haber vencido, después de haber triunfado, cae una profunda depresión. Llega hasta maldecir el día en que nació. Pero el Señor lo restaura, el Señor lo alivia, el Señor le da el alimento y el Señor le da la paz que él necesita. Qué bueno que si alguna persona que está escuchándome da testimonio después de que estaba pasando por un proceso depresivo, pues gloria a Dios. Tengo un testimonio, me llegó muy bonito, en estos ocho días, cuando hicimos la oración del trabajo, hay un testimonio escrito, algún día, si el Señor me concede, se los voy a leer, donde una persona que oró con nosotros en uno de estos miércoles de San José, oraba para que su hijo consiguiera trabajo y llevaba mucho tiempo sin poder conseguirlo. Y el Señor le confirmó, digamos, de una forma milagrosa, que después de esta oración que hicimos pidiendo para que las personas consiguieran empleo, pues al hijo lo notificaron después de una entrevista que había sido contratado. Le damos gloria a Dios y solamente la gloria sea para él y le damos gracias a nuestro patriarca San José por esa intercesión poderosa para esta familia que hoy en día tiene ya su hijo trabajando. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Importante la tranquilidad en este momento, es momento para preparar la noche y preparar el sueño. Recordemos como el Salmo 4 nos dice que en paz me acuesto y enseguida me duermo porque tú me haces dormir tranquilo. Alguna, esta semana estuve en las Paulinas, en la librería, y una de las que trabajaba me decía, antes de acostarme yo me pongo los audífonos y inmediatamente, antes de acostarme hago esta oración. Qué bonito, porque así ha sido pensada, ha sido pensada para acompañar a las personas antes de dormir. Quizás usted ya en su casa acostó a los niños, ya usted hizo todo ese ritual antes de acostarse, ya está empillamado y eso es lo que queremos, acompañarlo con una oración en este momento antes de dormir, antes de consagrar tu vida al Señor y alabarlo como diría San Juan María Vianey con los latidos de corazón, con la respiración. Señor, cuando duermo no te puedo alabar, pero haz que mi respiración, haz que cada golpe, cada latido de mi corazón sea una alabanza para ti. Señor mío, en este momento de vacío recurro a tu poderosa presencia para hacerte saber que me encuentro solo, deprimido. Siento como que mi espíritu está pobre, sin ti, sin tu presencia. Mi corazón se siente abatido, acongojado y lleno de dolor. Ya mis ojos no logran ver ninguna esperanza que pueda consolar el alma y hacerme levantar de esta nube gris. En las horas nocturnas puedes ver mis lágrimas y escuchar mi llanto. Ya no me quedan fuerzas dentro de mí. Me ha cubierto una densa capa de tristeza oscura y que amenaza con adueñarse de mi ser y cubrirme en esa terrible ansiedad. Señor mío, en esta noche quiero sentir tu presencia, que tu presencia recorra cada gramo de mi existencia y me va llenando de tu poder, de tu bondad y de todo tu amor. Señor, experimenta el amor que Jesús siente por ti. Un amor ilimitado, incontenible. Dile conmigo, ven a mí, Señor. Sé mi escudo, sé mi roca fuerte, mi fortaleza en medio de la penumbra. Ven, Señor, a sanarme de cualquier depresión, tristeza, angustia, ansiedad que haya en mi corazón y en mi mente. Confío en que solo tú tienes el poder de animarme. Tú tienes el poder de vencer en esta dura batalla con mis pensamientos. Enséñame a ser un triunfador de tu amor. Robustéceme con el poder de tu preciosa sangre y pon a tono mis habilidades para hacerte frente a todo tormento, a toda frustración, a todo deseo de dolor, de pena, de decaimiento. Señor Jesús, en esta noche, llévate mi ansiedad. Llévate mi ansiedad para siempre. Llévate toda depresión y todo tormento, toda angustia, toda tristeza. Si de pronto en este momento la tristeza te hace llorar, no puedes detener esas lágrimas. Tampoco te puedes dejar, digamos, llevar por las lágrimas. Hay que llorar, pero también hay que controlar esa tristeza para que el enemigo no se aproveche de nosotros. Señor, tú durante esta noche, mientras duermo, mientras descanso, tú vendrás sobre mí hasta que despunte el alba. Y con el Espíritu Santo me traerás la esperanza y la alegría necesaria para hacer gran frente a este desánimo que se quiere apoderar de mi vida. Invoco en esta noche, antes de dormir, la corte celestial, a todo el coro de los ángeles, junto con la Santísima Virgen María, para que vengan en mi auxilio con su poder y limpien mi corazón de toda miseria y lo llenen de fe, ánimo y de fuerzas. Me uno al cántico del salmista, el Salmo 82, cuando dice, Señor, mi Dios y mi Salvador, día y noche estoy clamando ante ti que mi plegaria llegue a tu presencia. Inclina tu oído a mí, clamor, porque estoy saturado de infortunios y mi vida está al borde del abismo. Ven, Dios de poder y de ternura, en esta noche a mi vida, a la vida de mi familia, intercede por tu familia, antes de dormir, antes de descansar. Hay personas en tu familia que están oprimidos en la mente a través de la angustia, de la tristeza. Hay personas que no descansan porque continuamente están preocupadas. Dios de poder y de ternura, ven a convertir mi lamento en baile. Transforma mi depresión y mi tristeza en alegría y optimismo. Hazme llenar nuevamente con el gozo de la salvación y revelame las maravillas de tu reino. Te seguiré alabando y dándote toda la gloria, aún en medio de esta tristeza que siento que a veces me mata y corroe mi alma. Señor Jesús, quédate a mi lado. Quiero edificar mi vida desde tu mirada dulce y compasiva. Háblame al corazón. Sé que me das la fuerza para caminar firme y seguro. Estoy convencido que, aunque todo el mundo caiga a mi derecha y a mi izquierda, yo no quedaré defraudado porque tu amor y tu verdad me sostienen. Inclina tu oído hacia mí. Ayúdame a no desanimarme por el peso de la ansiedad. A vencer esta terrible soledad del alma. A desterrar de mi vida la tristeza y la depresión. Señor Jesús, cantaré mis alabanzas a ti y declararé tus maravillas. Te daré gracias eternamente porque confío que este momento me estás envolviendo de tu amor. Me vas sanando todas las heridas del corazón. El Señor Jesús pasa por tu vida. Tú debes tener la fe. Señor, yo sé que tú me estás abrazando. La presencia del Señor es una presencia que nosotros creemos que Él está con nosotros. Habita en nosotros. La fe nos ayuda. Y a veces el Señor nos da la posibilidad de que sintamos y experimentemos esa presencia. Algunas personas que me están escuchando experimentan ahí, acostados en su cama o listos para ir a dormir. experimentan cómo esa gloria de Dios los cubre y se puede sentir el abrazo sanador de Jesús. Toda mi vida sea siempre para tu gloria, amado mío. La tristeza, depresión y soledad quedarán destruidas para siempre en el nombre poderoso de Jesús. Amado Padre, quiero presentarte mi vida actual, tal como la vivo ahora. Preocupaciones y angustias son los que me envuelven en este momento. Me encuentro luchando con tantas cargas que siento que no puedo más. Sé que esto no es tu voluntad y que quieres que ponga mis cargas y toda mi ansiedad a los pies de la cruz. Sé que puedo entregar mis preocupaciones a ti en esta noche, que diste mi vida en la cruz por mi liberación y mi sanación. Elijo en este momento confiar en ti, centrarme en ti y dejar atrás toda ansiedad causada por estas preocupaciones. Te dejo mi corazón bajo el cuidado de tus preciosas manos. Hoy me pongo en tu presencia para que me des la fuerza de romper esos muros de dolor invisibles que me atormentan y quiero verme por tu gracia libre de todo esto. En tu nombre, Señor, sé que podré superar este momento. Confiado ahora en que enviarás a tus ángeles a darme consuelo para aliviar mi ansiedad y todas las cargas que me afligen en esta noche. Descanso en tus manos para sentirme que puedo vivir libre ya. En el nombre del Señor. Amén. Qué bueno es poder experimentar el respaldo del Señor. Recuerda que Jesús actúa más allá de lo que nosotros podamos sentir. Recuerda que el Señor va haciendo procesos en nuestra vida poco a poco. Importante eso. Confiar. Confiar. Terminamos la oración de la noche de este 24 de febrero encomendándonos, por supuesto, a nuestro patrono San José. Estos son los miércoles de San José. Y hoy traje una pequeña oración que data del año 50 después de Cristo. Escúchenlo muy bien. Año 50 después de Cristo. La devoción a San José. Hay testimonio que empieza desde el siglo III y IV, pero ya hay una oración que data de esta época. Fue encontrada en el año 50 y fue dada a conocer en el 1505. Fue enviada al Papa por el emperador Carlos, que estaba yendo a la batalla de Lepanto. Es conocida esta oración que vamos a hacer para terminar como una oración que nunca falla. Pueden repetir ustedes allá conmigo. O San José, cuya protección es tan grande, tan fuerte y tan inmediata ante el trono de Dios, a ti confío todas mis intenciones y deseos. Ayúdame, San José, con tu poderosa intercesión a obtener todas las bendiciones espirituales por intercesión de tu hijo adoptivo, nuestro Señor. Señor, de modo que al confiarme aquí en la tierra a tu poder celestial, te tribute mi agradecimiento y homenaje. Oh San José, yo nunca me caso de contemplarte con Jesús adormecido en tus brazos. No me atrevo a acercarme cuando él descansa junto a tu corazón, abrázale en mi nombre, besa por mí su delicado rostro y pídele que me devuelva ese beso cuando yo exhale mi último suspiro. San José, patrono de las almas, que parten, ruega por mí. Amén. Hermanitos, amiguitos, recuerda que Dios siempre atiende nuestras oraciones, aunque a veces las respuestas que él nos da no sean las que tú y yo estamos esperando. No olviden a todas las personas que son residentes en Manizales, que cada 15 días, los domingos, hacemos retiros presenciales de 9 de la mañana hasta 5 de la tarde. En la Casa de la Misericordia, en la Casa de Encuentros de la Misericordia para ganar la indulgencia plenaria. Un abrazo a todos, los queremos mucho, que el Señor y la Virgen los acompañen esta noche y siempre. Un abrazo a todos, los queremos mucho, que el Señor y la Virgen los acompañen esta noche y siempre.